Recuerda que Instant Gaming patrocina el canal, hasta un 90% en juegos, comprando con mi enlace en la descripción. No te lo pierdas. Bueno gente, bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos de vuelta con BattleBit y en específico con una pedazo de partida que me saqué la semana pasada con la MP7 y la P90. Más en gran parte con la P90 como veréis a continuación. Si queréis que sigas subiendo este tipo de gameplays, este tipo de partidas súper increíbles con muchas bajas y tal, reventad ese botón de likes y de hacérmelo saber también en la caja de comentarios. No es el típico vídeo de guía de cómo subir más rápido de nivel de armas y tal, pero creo que es un contenido que os puede gustar también. Recuerda que hay dos botones totalmente gratuitos que son el de suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise siempre que subo vídeo. Y en el caso de que queráis ver las partidas completas, que sepáis que en Twitch también tenéis contenido para ver y estamos de normal todos los días en directo. Tenéis el link en la descripción. Y ahora sí que sí gente, no quiero marearos más, espero que disfrutéis mucho del vídeo y nos vemos en la próxima. Tenéis buen gusto gente, tenéis buen gusto. ¿Veis a hacer un clip de eso gente, porfa? No, 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 no. Nala, MPSD es una locura gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se puede subir más, tío Voy a intentar pasar No me jodáis No Vale, 151 está ahí No hay gente aquí ya, tío No hay gente aquí, gente No hay gente, no hay gente, no hay gente Te mueras, hijo de puta 157, no puede ser ¡Ay! 157, está bien Está bien, gente, está bien Está good ¿Empate? ¿Eso es posible? Hemos creado empate, loco Joder Bueno, gente No sé, tío, decida algo Me he sacado mi récord en este juego Me he sacado mi récord de bajas Gracias 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 Gracias